Y habíamos presentado la información sobre el Kia Rio Sedan Que ya estaba en pruebas y sorprendía obviamente por su parecido con el nuevo Kia K5 Pues ahora es el turno de su versión hatchback o aquí en Ecuador como es conocido como el Kia Rio 5 Ya está en pruebas y ya tiene sus primeras imágenes filtradas en pruebas Tiene cambios la verdad bastante interesantes No perdamos el tiempo muchachos y mejor veamos las imágenes a continuación Hace poco muchachos presentábamos las imágenes filtradas del nuevo Kia Rio 2024 en su versión Sedan La cual sorprendía por su gran parecido con el nuevo Kia K5 Ahora se confirma que también presentará la marca coreana su versión clásica o hatchback o versión a cinco puertas Versión que en Ecuador se la conoce como el Kia Rio 5 Presentaría un nuevo diseño más sólido con siluetas más estiradas y una carrocería mucho más robusta Por lo que se puede ver en las imágenes filtradas Los faros se volverán más estrechos Mientras que los bloques verticales de luces de marcha o faros antiniebla Se colocarán debajo de las ópticas de los faros Su cambio de diseño más radical son sus luces traseras con colmillos con una forma de boomerang Todavía no hay información oficial sobre la motorización del nuevo Kia Rio 5 2024 Pero se espera que mantenga su clásico motor a gasolina de 4 cilindros naturalmente aspirado de 1.4 litros Sin embargo también existen rumores de que podría llegar con un motor 1.0 litros turbo para Latinoamérica O inclusive una versión con hibridación suave bastante similar a lo que había presentado el nuevo Suzuki Swift El nuevo Kia Rio 5 no tiene una fecha oficial confirmada Pero se espera que sea fabricado en México Y se presente oficialmente para finales de este 2023 a nivel mundial En su versión sedán y hatchback Amigos locos por los autos Gracias por quedarse hasta el final de este video O más bien de este noticiero Y no se olviden muchachos que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales oficiales Estamos como Fallals, estamos en todos lados Además también que pueden darle like, suscribirse, poner la campanita Y dejar sus comentarios ahí abajo Y no se olviden que todas las noticias o toda la información completa Incluida la de este video La tienen muy completa y a detalle en www.fallals.com Muchachos yo como siempre soy Carlos Ruález Esto como siempre estuvo Fallals Y nos vemos en un siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!